Hola, ¿cómo están? Yo soy Dani, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy quería compartirles un poquito de mi viaje a Nueva York. Fue un viaje muy corto, me hubiera gustado que fuera más largo, pero fue algo que surgió en el momento y la verdad estoy súper agradecida de haber ido. Como actriz ha sido uno de mis sueños visitar Nueva York y pues la verdad es que fue completamente lo que esperaba. Me encantó la ciudad, sí de verdad es la ciudad que nunca duerme. Creo que para uno como actor y como actriz siempre es como un sueño visitar estos lugares llenos de teatro, llenos de cultura, los teatros llenos, los museos también, una cantidad de cultura impresionante y la ciudad es muy bella y tiene zonas muy interesantes en pues en cada lugar hay como algo para para cada tipo de persona. Uno de los lugares que más me gustó visitar fue este callejón, Schubert Alley y es un callejón dedicado pues al teatro y a la gente que ama el teatro. Hay una plaquita que pueden encontrar justo en este pasillo, está empotrada en la pared. Me costó un poquito de trabajo encontrarlo, no tanto, pero sí lo estuve buscando, como que primero pensé que estaba en el piso pero no estaba en la pared y pues está rodeado de varios y diferentes teatros. Este por ejemplo es el teatro del Rey León. Tuve la oportunidad de ver el musical de Chicago, el cual me gustó bastante, me esperaba algo mucho más espectacular pero el montaje es sencillo, bonito pero sencillo. Y pues bueno ahorita me están acompañando a caminar por Central Park, muy curioso porque digo uno se lo imagina siempre verde pero digo estaba, o sea si estaba verde como pueden ver pero pues vean los árboles estaban, pues como era invierno, realmente no tenían hojas. Alcancé de verde Central Park, me gustó bastante y pueden ver el lago con todos los edificios atrás, ves edificios en todos lados. Es muy lindo encontrarte un espacio verde entre tanto edificio. Y bueno aquí estamos llegando al Museo Met, que es en donde hacen normalmente esto de la Met Gala. Es un museo muy muy importante, tienen muchísimas obras bellísimas, yo creo que es uno de los lugares a los que más recomiendo ir. Sobre todo si eres amante del arte o de la historia, es increíble ver todas las piezas que tienen. Ni de chiste lo recorres en un día, pero vale muchísimo la pena asistir y literal como yo, ver lo que puedas ver. Yo fui un día pero el boleto te vale para tres. Y bueno esto fue muy gracioso porque nos tocó una manifestación y creo que fue el momento más neoyorquino de nuestro viaje. Estábamos caminando cerca de Central Park, había una manifestación y estaba nevando. Literalmente fue un momento muy neoyorquino que uno ve mucho en la tele y en las películas. Les grabé para que vieran cómo se veía así todo nevado, no sé si se alcanza a ver, a apreciar, pero hacía muchísimo frío. De hecho me costó mucho trabajo grabar casi todo porque mis manos se congelaban muchísimo. Entonces grababa como de 15 segundos en 15 segundos y así porque moría de frío. Después de caminar nos fuimos a refugiar al Museo MoMA, Museum of Modern Art. Y este es un museo que yo tenía muchísimas ganas de ir ya que tiene una de las colecciones más increíbles. Una de las pinturas que está aquí, que es una de las más famosas, es la Noche Estrellada de Van Gogh. La verdad es que por esa sola pintura vale el boleto. Pues bueno, nos quedamos un rato ahí porque como pueden ver estaba nevando bastante fuerte. Y pues aprovechamos para ver el museo y pasar un buen rato. Y bueno, espero que hayan disfrutado este pequeño vistazo a Nueva York. Cada semana seguiré subiendo videos, así que los invito a suscribirse al canal y a darle like al video. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.